¿Y cuando te expulsaban al otro día, te sentías feliz de, bueno, lo hice? ¿O decías, no, no manches? No, 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 no. Mi mamá me dijo que ni te vea tu papá, cabrón, te va a matar. Entonces había un circo en la ciudad que era de unos italianos. Y ahí conozco dos payasos, Miguelito y Cogotito, chilenos. ¿Ya no ibas a la escuela porque te acababan de correr? No, que me fui con el circo a chingar a mi madre, que no me viera mi papá. Y estaba yo en el camión, ya me había hecho amigo de los payasos, ya estaba trabajando con ellos. ¿Cómo hago un chiste? ¿Cómo hago un chiste? ¿Cómo hago un chiste? ¿Qué quieres? Hacer un chiste. ¿Y no sabés cómo? No. Un chiste es un cuento corto con un final inesperado. Y ahí se abrió todo. Y empecé a escribir chistes. Bueno, pero cuando regreso, cuando ya termina lo de, ya pasan los seis meses que estoy sin la escuela, regreso a mi casa, me meten a otra secundaria. ¿Qué hacías en el circo? Hacía de payaso. ¿Te pintabas? Sí, me pintaba. Hacía patiño, que es el que rebota todo, ¿no? Sí, no lo sabré. ¡Mira nada más! Me vestía de león, me vestía de león. Y bueno, y luego en la otra secundaria quemo un mesabanco. Ese no fue error mío, fue de la escuela. Lo que pasa es que... Mucho bardiz. Sí. Acababan de pintarlo. Y yo con el encendedor se los ponía en las nalgas y hacía que brincara la raza. Y tenía un encendedor y ese prendió. Prendió todo el mesabanco. Esa también me corrieron de esa. Me corrieron de otra... Me corrieron de tres secundarias. Y total que la última, mi mamá compró el certificado. Y entonces le dijo el director... Para acabar con la secundaria. Dijo el director, no va a acabar. No va a acabar. Le vendemos el certificado. Y mi mamá lo compró. Y lo me dijo, vas a prepa. Y entonces yo no quise. Le dije, no, mamá, otros seis años de prepa. Y entonces, no, tengo un amigo que nos va a hacer un favor. Fuimos a la prepa. Le decían el güero. Y le dijo, mira, María Luisa, yo le voy a dar el certificado de preparatoria a tu hijo. Dentro de dos años vas a venir por él. Pero te voy a pedir una sola condición. ¿Qué? Que él no venga. Que no se pare aquí. Entonces seguí trabajando en, de nuevo, un circo y una fiesta y un equipo de sonido. El certificado de prepa, pues, sí se los damos, pero que no venga. Que no venga. O sea, se los regalamos, pero ya que no venga. Mientras él no venga. Porque ya sabemos que el muchacho es problemático. Entonces, ¿para qué lo queremos aquí? Oye, que la primera vez que fuiste a la tele pediste hablar con el señor Fernando Azcárraga. Don Fernando Azcárraga. ¿Cómo fue? Porque yo sabía que él conocía a mi papá porque eran socios del Club Campestre. Y entonces él era militar, era conocido en la ciudad. Antes era, tampoco era un pueblito, ¿no? Y entonces yo llego a la televisora, que estaba muy cerca de mi casa, la televisora, y le digo al guardia, oiga, quiero hablar con don Fernando Azcárraga. ¿De parte de quién? Del hijo del coronel Burgos. Entonces, cuando él va y le dice, oiga, está el hijo del coronel Burgos que quiere hablar con usted. ¿Le llamó la atención al señor? Pásale, siéntate. Ya me senté. ¿Qué quieres hacer? Pues quiero salir a la televisión, en programas. Órale. Hazme un personaje y te meto en un programa los domingos. Entonces hice un muñeco de ventíluco. Yo me puse dos rayas aquí. Me pinté las cejas como chupito. No, no, ¿cómo se llama? El de pujitos, pujitos de César Costa y Chabelo. Y le dije a Paco Pérez, un vecino mío, ayúdame, haz de patiño. Él no quería, pero lo hice, ir a huevo. Y entonces fuimos a la televisora. Y al señor le gustó, ya me programó todos los domingos. Y así fue como yo, brinqué a otro, y luego otro, ya me dio un estelar. Ok, tengo entendido. Entonces, estás con Benito Castro. Asistiendo con toda esta gente. Vuelves a regresar a Tampico, ¿no? Sí, vuelvo a Tampico. ¿Ahí te casas con Silvia, con tu primera esposa? Silvia, que eres mi primera esposa. Me da una hija hermosa, Silvia Selene, que como le he dicho, tú siempre me has traído felicidad. Desde que estabas en la panza de tu mamá, tú siempre me has traído felicidad. Siempre buena niña, siempre bien portada, siempre educada, siempre linda. Porque la educó su mamá, ¿no? Y yo, y mi relación queda muy bonito con mi primera esposa, porque yo he tenido a bien de nunca pelearme. Mi mamá me enseñó que no debías de engañar nunca a tu esposa. Porque una persona que engaña a su esposa, engaña a su socio y a su mejor amigo y a todos, porque si engañas a la persona que más amas, ¿cuánto y más vas a engañar a un socio? O sea, ¿no? Entonces, por eso te decía, que eso me lo dijo mi mamá, acuérdate, nunca hagas sociedad con alguien que engañe a su esposa, porque si la engaña a ella, te va a engañar a ti. Así que ponte buzo. ¿Y la calentura qué juega en esto? O sea, yo nunca he engañado ni a mi primera, ni a mi segunda, ni a mi tercera, ni pienso engañar nunca. O sea, ha sido 100% leal. Por eso tengo buena amistad con ella. ¿Y con tantas drogas y todo en medio? Pues aún así. ¿Por qué? Porque es que, mira, si tú no le pegas, que es lo peor que puedes hacer, si tú no la insultas, si no le dices, chinga, tu madre, pendeja, nunca lo hagan. Las veces que me he enojado con mis parejas, una cosa que me enseñó mi papá, porque puedo decir que él fue muy cruel conmigo y que él me hizo la vida de cuadritos, pero me enseñó algo muy bueno. Me dijo, Oscar, nadie te va a perdonar o nadie te va a ofrecer una disculpa por lo que te hizo o lo que te dijo, pero sí te van a juzgar por la forma en que reaccionaste. Entonces, si tú le dices una mala palabra a la persona, ya no va a ser igual la plática. No es lo mismo que yo te diga, ¿sabes qué? Al mecánico, chinga tu madre, pendejo, no sabes nada de mecánica, no vuelvo a traer mi carro, pues chíngala tú y métetelo por la cola. No es lo mismo que tú llegues y le digas, ¿sabes qué? Confía en ti, perdóname, no lo vuelvo a hacer y no te vuelvo a traer mi carro. Le pegaste más por la madre. Claro. ¿No? Eso me lo enseñó mi papá. Entonces, si tú no insultas y si tú no agredes y si tú terminas bien tus relaciones, la vas a llevar bien todo el tiempo porque el amor se acaba. ¿Qué me pasó? Y lo he explicado con Carla Panini. Carla Panini y yo estábamos bien felices. De repente, ella tiene un proyecto que se llama Las Lavanderas y yo tengo un proyecto que se llama El Perro Guarumo y ¡pum! nos vamos por caminos diferentes y el amor se va acabando, se va enfriando. Llega un momento en que ya no éramos los mismos, ya no éramos tan conocidos, ya éramos como extraños, no nos veíamos. Pero... Aún, o sea, estando casados. Ajá, ¿me entiendes? Pongo ese ejemplo, te pongo otro, con mi esposa, con esta Silvia, digo, con Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es la persona más valiosa que te puedas imaginar. Fue un estúpido, pero yo siempre estaba borracho. Siempre estaba en cocainado y le pedía perdón. No, pero yo te amo y ya no lo voy a volver a hacer. El otro día llegaba igual y ella sentía mucha tristeza, pero es que no eres mala persona. Estás enfermo. Pero estás enfermo, no puedo contigo así. Me voy a regresar a la parte donde empieza el unicornio azul. Lo que pasa es que yo tenía los muñecos de ventílico y me dieron un programa en Televisa Monterrey para niños, que yo no lo quería el programa, porque yo le dije al director, que era Gilberto Marcos, le dije, ¿sabes? Yo me gusta para adultos, a mí me gusta lo de adultos, lo de niños deja mucho dinero. Y entonces me dijo. Y estaban de moda las muñequitas. Beli y Beto eran parte de las muñequitas. Y ganan mucho dinero. Y luego ya vi, es cierto, ganan mucho dinero. ¿Pero por qué? ¿Por los cumpleaños? ¿Sabes qué? Me agarré y me di cuenta que sí. Me da el programa. Fíjate lo que yo hacía. Iba a una escuela primaria y le decía, ¿cuántos niños tiene aquí? 300. Ok. Si le cobramos 10 pesos por niño, son 3,000 baros. ¿No? Ok. 1,500 son para la escuela y 1,500 son para mí. Con esos 1,500 usted compra borradores, gises, pintura, y los 1,000 son para mí. Ok. Parecía muy barato. Pero eran 2 escuelas en la mañana y 2 escuelas en la tarde. O sea, eran 6,000 pesos diarios. Entonces dije, oh, son 35,000 pesos por semana. No. Qué rápidas de las cuentas. Y entonces me empezó a ir muy bien. ¿Pero qué hacías? ¿Llegabas a hacer el show o qué? Sí. Les cobrábamos 10 pesos por niño. El próximo lunes va a venir. Burundango y su loca te ve aquí a la escuela. Imagínate, hasta los vecinos compaban boleto. Ahí teníamos 500 personas viendo el show. Nos repartíamos la dirección y yo, porque 300 era el mínimo. Había escuelas de mil. Sí. Y nos lo repartíamos. Guau. Eras negociante desde muy chiquito. Todos felices. Y luego el fin de semana tenía los piñatas. Y luego una noche, el show de adultos. Porque los mismos muñecos, a la gente le llamaba mucho la atención, que en el día lo veían para niños, y la noche decía, tenga tu madre, pues la tuya en vinagre, me la cojo en el aire. O sea, y entonces eso les llamaba la atención.